y salom a la gente Rafael estamos vivos porque pueden seguir hablando en lo que la gente se conecta, pueden seguir hablando así es cuando las otras están viendo la gente ¿en qué están hablando? salom a la gente vamos a empezar un shiul, estamos aquí en casa de jonathan que cumpleaños un amigo de puerto rico que vive aquí cerca de nosotros este shiul sirva también para la evasión del alma de elvira hija de maría y de ramón que murió hoy ok vamos a hablar un poco de haber un poquito de agua tengo sed un poco de la voluntad a veces tenemos tantas reglas o restricciones tantas cosas que tenemos que hacer a diario tantas leyes que cumplir que a veces nos desconectamos de sentir a Hashem tenemos tantas leyes y tantas cosas que tenemos que aprender o hacer diariamente que a veces nos desconectamos de Hashem y nos desconectamos como de las cosas más importantes que tenemos que hacer que cambiar dentro de nosotros y mejorar dentro de nosotros y ahí pues reflejamos eso para nuestros seres queridos pero esto se hace a través de la voluntad que tengamos para hacer lo que tú quieras que quieras realizar en esta vida tienes que tener la voluntad tienes que tener la voluntad si no tienes voluntad no vas a llegar para nada sea un trabajo sea cualquier cosa que tú quieras en la vida tienes que tener la voluntad y como obtenemos la voluntad como tenemos esas cosas que queremos a través de la voluntad haciendo lo que buscan muchas veces se nos olvida y es hablar con Dios hablar con Hashem uno le dicen rezar uno le dicen orar uno le dicen y hubo de dud pero tenemos que hablar con Hashem a poner ese deseo y esa voluntad en práctica como ejemplo si quieres lograr algo puedes tener el deseo de hacerlo pero si dices yo puedo pues no estás haciendo nada tienes que ir donde Hashem y decirle Hashem yo quiero lograr esto ayúdame a lograrlo y ahí ponemos la voluntad en práctica en realidad pero voluntad tiene que ver con deseo también si tiene que ver con deseo pero entonces como tú sabes que lo que tú estás deseando es lo correcto oh pero tú una cosa es desear una cosa es desear lo correcto por eso como tú sabes que lo que tú estás deseando es de verdad de verdad lo que tú debes hacer porque a veces tú estás deseando algo por ejemplo si yo voy a buscar un trabajo y tengo mucho deseo de ese trabajo y estoy orando al creador por ese trabajo y ese lugar bajo nunca me lo dan porque no es la voluntad de Hashem pero y como yo sé que no es la voluntad de Hashem porque no te lo dieron pero si es que yo lo deseo pero si al fin y al cabo el que hace todo es Hashem no eres tú y como entonces yo podría saber de que se lo está gustando tú no lo vas a saber tú vas las cosas se van a mover que al fin y al cabo vas a terminar donde Hashem quiere y saber a veces lo que quiere Hashem es muy difícil lo vemos al tiempo ok seguimos yo creo que hablamos más al frente ahora de eso tienes que sacar tiempo para hablar con Hashem durante el día tú vas a sacar tiempo para hablar con Hashem y decirle tus deseos lo que tú quieres lo que quieres lograr lo que quieres para tu familia lo que quieres para ti es muy importante poner esto en práctica pero en hablarlo con Hashem cuando pensarlo en la mente no es suficiente tienes que hablarle con Hashem porque por ejemplo cuando una persona va a leer el libro de los salmos no se pone a leerlo en la mente lo dice en voz alta cuando tú quieres que tu esposa te ayude en algo tú no le dices y ella te entiende no verdad sería bueno eso verdad que uno lo pensara y la esposa contestara pero no telepatía pero bien importante abrir la boca la mujer piensa así creo que tiene que saber lo que está pasando es que la mujer está en un nivel espiritual muy alto al lado de nosotros y yo sé lo que pasa nosotros estamos muy bajos para entender entonces tenemos que poner en práctica esta voluntad pero con la con la palabra tenemos que hablar es muy importante hablar pero todo depende de lo que tú quieras o esa voluntad o ese deseo que tú tienes de obtener algo todo depende de obtener eso del esfuerzo que le pongas en la vida si paramos si sacamos un momento lo espiritual al lado si tú quieres construir una casa si tú traes dos hombres a construirla pues te va a tardar tres años si traes veinte pues vas a traer más de esos más voluntad más manos más manos de obra pues mientras más manos de obra o más tú hables con Hashem más rápido vas a moverte ejemplos dígame hablar con Hashem pero así en voz alta o como seguro igual que de los salmos porque ejemplo me preguntan que cómo hablar con Hashem como en voz alta si uno vamos el ejemplo que podemos dar más rápido es el libro de los salmos el libro de los salmos no es otra cosa que lo que Hashem lo que David hablaba con Hashem él lo escribió en un libro porque qué es lo que dice el ejemplo el salmo cincuenta y nueve que dice eh salmo mixtán de David cuando lo libró de de Shaul qué está diciendo Hashem líbrame de cuando estaba cuando los soldados de Shaul estaban alrededor de la casa de él pues le está pidiendo a Hashem que lo libre de Shaul que lo estaba persiguiendo pues eso es su oración personal a Hashem y digo pues me están están aquí en mi casa libérame eso mismo eso es lo que vamos a hacer con los salmos es exactamente como David habla en los salmos él la 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 fórmula más clara de ponerla en práctica como uno decía pues mira así como debo hablar tienes igual que para igual que le dedicamos tiempo a a un trabajo o a construir algo en tu vida para tú tener estos deseos estas metas espirituales o esas metas que tú quieres obtener tienes que dedicarle tiempo a decir en palabras este deseo Hashem explicarle a Hashem el deseo el deseo tienes que poner este deseo en palabras es bien importante y a veces te pregunta puedes preguntarme ah pero no tengo no tengo tiempo para lograr esto o se me hace difícil pero sí tenemos tiempo tenemos tiempo para todo tipo de cosas igual que tenemos tiempo para todo tipo de cosas que a veces como ejemplo nos sentamos en Facebook mínimo nos sentamos en Facebook mínimo 10 minutos a mirar el Facebook porque todo el mundo lo hace que nadie es libre de culpa ¿verdad? se siente uno en Facebook así a mirar a mirar a mirar los videitos que ponen una hora una hora entonces igual que perdemos el tiempo ahí pues vamos a sacar ese tiempo llego a la una de la mañana exacto y viendo Netflix ves se ponen a ver Netflix entonces ese tiempo lo podemos usar para hablar con Hashem igual cuando antes cuando hay una novela una novela en la televisión de esas novelas bien viejas que nos sentaron a verla mucho tiempo que íbamos a casa la abuela me acuerdo que íbamos a casa abuela y terminaba viendo una novela empezaba a ver una novela un día con mi abuela y ya tenía que verla completo después solo ese mismo tiempo que dedicamos viendo una novela o haciendo cualquier cosa en el teléfono es para hablar tenemos que usar ese mismo tiempo para hablar con Hashem y si realmente quieres cambiar en algo en tu vida quieres obtener algo tienes que dedicarle tiempo uno no puede mejorar nada en la vida o hacer algo sin dedicarle tiempo tenemos que ese deseo y esas ganas de hacer lo que queremos tenemos que ponerlo en práctica hablando con Hashem sí, dígame lo que dijo el rabino ayer que dijo el rabino ayer que la Gemara dice que Hashem antes de que sea la tefilah Hashem la Shekinah llega antes que todo el mundo entonces ella está pendiente solamente a los que son regulares Berahot correcto Frank trataba de Berahot dice que por qué entonces no está pendiente a los que no son regulares ¿por? ¿por qué? porque los que son regulares Hashem tiene una comunión una comunión una ¿cómo se llama? una una relación más personal con el con el con el que no entonces pues después dice que ser juzgado directamente por Boreolam es un gran un gran honor bien brutal ¿por qué? porque si tú eres juzgado bajo el tribunal Hashem le dice ustedes llegan hasta aquí pero como en el rey entonces que si tú tienes una relación personal con el creador pues entonces el creador es el que va a hacer las cosas por ti entonces que lo que está diciendo Jonathan aquí el cumpleañero es que si vamos hablando más con Hashem y más tiempo le dedicamos a decirle a Hashem los deseos lo que queremos hacer vamos creando una relación personal con Hashem y ya Hashem que hace cuando escucha que Jonathan vino hoy y habló con Hashem pero mañana estaba cansado y dijo ay estoy cansado Hashem va a preguntar ¿y por qué Jonathan no vino conmigo hoy? pero si Jonathan habla una semana dos semanas tres semanas ya Hashem está todos los días esperando que Jonathan venga a hablar con él eso es bien importante hacer esta tarea de hablar con Hashem y a veces queremos y la razón una de las razones principales por la cual no vamos a hablar con Hashem tan seguido es porque a veces le pedimos y no se nos contesta y creemos que es por arte de magia y por más que duele dentro del corazón que Hashem nos contesta no podemos dorado entonces si necesitas una braja tiene que hablar con Hashem tiene que hablar con Hashem debería ser así porque si vemos en el libro de los salmos David pone en el libro de los salmos desde que lo libró de Abshalom desde su hijo hasta Shaul todos los problemas de David están escritos en el libro de los salmos cada cosa hay que pedirse a Hashem y eso lo vemos de David que es la única persona en este mundo que no ha reencarnado David porque todo lo sufrió aquí pasó todo el hijo se le fue en contra le violaron una hija se le murieron los hijos sal perdió el reino su hermano lo humillaban le decían que era bastardo su amigo su amigo se lo mataron perdió el trabajo que David perdió el trabajo porque David era el que cantaba a rey Saúl con el alpa se quedó sin trabajo igual que nos quedamos sin trabajo y que hacía David? cantaba y oraba y que decía que se metía debajo de la cobija cuando iba a dormir se robaba y ahí oraba con Hashem pues nosotros tenemos que aprender eso de rey David que aunque no nos contesten tenemos que seguir porque si vemos en el Tanakh a David rápido no se le contestaban las oraciones David seguía orando y seguía orando hasta que se le contestaba pero nosotros tenemos que hacer esta tarea de crear este hábito de crear de hablar con Hashem debemos sacar una hora media hora lo correcto sería una hora pero empieza poco a poco como un ejercicio con ejercicio tú no vas a sacar este músculo o no vas a correr 10 millas en un día quizás un poquito aquí hasta que llegue a 10 millas lo mismo es con Hashem habla un poquito dile la verdad dile lo que te frustra problema con los hijos problema con la esposa problema en lo que sea tienes que decírselo al creador del universo que es el único que te puede solucionar los problemas porque ni nadie aquí te puede solucionar los problemas y confiar en otra persona atrasa la solución de los problemas tenemos que poner la confianza en Hashem y Hashem usa a fulano al otro Hashem usa el que quiera él tiene el medio pero primero vamos a ir donde Hashem y tenemos que pedirle ayuda a él y poner la confianza en él es bien importante hacer esto dice el Likutei Mojarán si trabajamos cambiamos porque si trabajamos en nosotros con esa oración lo que necesitamos lo que queremos mejorar sea una mala cualidad que tenemos caemos en ira no somos buenos con nuestros esposos porque siempre decimos no somos buenos con nuestras esposas pero como hay más mujeres lo vamos a decir hoy no somos tan buenos con nuestros esposos o no somos tan buenos con nuestras esposas o no somos tan buenos con nuestros hijos pues tenemos que admitimos el error porque somos humanos y vamos todos los días donde Hashem decimos Hashem no soy tan bueno quiero ser mejor esposo quiero ser mejor esposa quiero ser mejor padre tenemos que hablar con Hashem la meta la clave es hablar y todo depende del deseo lo que estaba diciendo al principio que tenemos que decirle a Hashem el deseo de lo que tenemos dentro y porque espiritualmente el deseo tiene que ver la Gemara dice que por donde la persona desea ir por ahí la llevan ahora que pasa con el deseo el Maharsha explica que pregunta quien la lleva la Gemara dice que por donde la persona desea ir quien la lleva y el Maharsha pregunta que quien la lleva o porque no dice en singular la lleva y dice la llevan en plural porque porque las intenciones que uno tiene o el deseo crea ángeles crea ángeles y todo depende del deseo tuyo crea ángeles buenos o ángeles malos o si tu deseo es para no tienes deseo sabes que no no te van a ayudar hay ángeles malos oponiéndose a ti pero si tus deseos son buenos va creándole ángeles buenos y esos son como un ejército que tu creaste para que te ayuden a hacer esa cosa que tu necesitas hacer y lo mas importante que se nos olvida es que no tenemos fe fe en quien en dos cosas no tenemos fe en Hashem porque si tuviésemos fe en Hashem estuviésemos todo el día hablando en Hashem porque él sabe que nos va a resolver los problemas pero como no tenemos fe en Hashem cuando nos pasa un problema rápido pensamos que podemos hacer o que yo puedo a esta persona decirle o mover esta ficha aquí para resolver el problema no primero es tener fe en Hashem y decirle Hashem el problema después yo me muevo primero dirle Hashem el problema después de eso y tienes que tener fe en ti si no tienes fe en ti de que Dios te va a escuchar no vas a ni orar ni 10 segundos porque si no tienes fe en ti no vas a orar porque para que vas a orar hay que tener fe en Hashem y fe en ti y esas dos cosas juntas es necesario para lograr todo aquello que necesites si no tienes fe en ti o en Hashem no vas a llegar ni a primera base si dice pelota en Sudamérica o béisbol pelota si no vas a llegar en primera base si no tienes fe en ti te vas a quedar ahí con el bate parado y no vas ni a batear la bola bien importante tener en fin que Hashem es súper poderoso y te puede ayudar no hay otra cosa poderosa es Hashem este persona no tiene poderes esta otra persona no tiene el poder es solamente Hashem eso es bien importante y para que todas las plegarias funcionen tienes que tener fe y las salvaciones vienen de acuerdo a tu fe todo depende de tu fe es que vas a empezar a ver milagros y salvaciones de Hashem si tu fe foca pues la cosa se mueve lenta pero mientras más fe tiene más vas a ver que se va a abrir el mar porque si vemos en la paracha trasparacha pasado el antipasaje cuando el mar se abrió dice el Midrash que como en la acción de la acción a mi nera se llamaba verdad y pronuncié mal lo más probable él cuando le dijeron camina él fue el primero que se tiró de pecho al mar antes que el mar se abriera él tuvo la fe y el mal sabio tenemos que tener fe Hashem le dijo a Moshe porque clavan a mi camina dile a los hijos de Israel que caminen tenemos que tener fe y Hashem va a lograr más grande lo que sea lo puede lograr y ese deseo que estamos hablando hoy de ese deseo de acercarse de Hashem de hacer lo correcto es el deseo más grande que hay a veces creemos que el deseo más grande es yo tengo mucho deseo por la comida tengo mucho deseo sexual o tengo mucho deseo de esta otra cosa no me puedo controlar no eso es algo que la malinquinación te está poniendo en la mente para que tú pierdas esa chispa de santidad que tienen dentro el deseo más grande que tiene la persona adentro es de acercarse a Hashem el alma que uno tiene pura adentro grita por acercarse a Hashem eso no es el deseo de la comida no es el deseo del sexo no es el deseo de que no te puedes controlar en cualquier otra cosa el deseo más grande que tú tienes es acercarte a Hashem tenemos que ponerlo en práctica y decirle esto a Hashem y el tiene que entender el deseo que tiene Hashem por acercarte a él pero si te crees que Hashem no te quiere acercar o que eres el más malo o que eres la o te compara con otras personas no vas a llegar a ningún lado tienes que entender que Hashem si te quiere acercar a él y a la vez que tú entiendas esto vas a empezar a hablar más vas a tener más confianza en ti en la plegaria vas a aplicar mejor el deseo vas a empezar a expresarte más a Hashem como hizo Rabi el rey David en los salmos y como lo leemos en las plegarias diarias que si leemos en las plegarias las bendiciones de la mirada que es las bendiciones de la mirada salud panasá curación que más alabanza que nos perdone que nos acerque a la Torah que es un deseo que uno tiene dentro el navidad uno lo pone con la boca uno no lo está lo importante es bien es bien importante la oración entonces que tú lees la oración el salmo plegaria es bien importante poner esto en práctica y ahora si te preguntas cómo yo hago para sentir eso ese deseo o poner esa voluntad en plegaria en plegaria o en palabras que no me salen palabras cómo hago dice muy bien dice Rabin Amman la clave para esto es para ver que la salvación tienes que verte como si estuvieses a punto de morir si tú estuvieses a punto de morir Dios libre la fuerza que tú le vas a aclamar a Hashem va a ser tan y tan grande no es lo mismo cuando le estás cuando te estás viendo en un deseo o una cosa que tú no puedes ejemplo vamos a poner que alguien tiene un deseo sexual dice no ve ese deseo sexual un deseo por la comida un deseo o un deseo que cae en ida y ya no ve esa persona no ve eso como que es algo pues yo sé que está mal pero estoy pidiendo la H pero si tú tienes en la mente que después que se muera la persona te vas a llevar al gejinón que te vas a estar dando cantazos por atrás de la cabeza hasta que camines hasta el gejinón le vas a aclamar a Hashem con tanta fuerza porque sabe que lo que viene es fuerte perdóname pues uno tiene que verse así como si la vida uno dependiera de esas cosas que uno quiere lograr sea para bien o sea para mal por ejemplo quieres lograr algo espiritualmente pues tu vida la realidad la vida depende de eso espiritual que tú quieres lograr pero tú tienes que explicarle a Hashem Hashem si yo no hago esto así yo siento que estoy muerto yo siento que la vida a mí no tiene sentido que voy a hacer que estoy como muerto necesito que me ayude y cuando tú sientes eso adentro de que te están muriendo ahí le vas a aclamar como si tuviese un momento de verdad y esa es la clave los que creaban a veces nos ponen esas circunstancias también porque ahí está él pregunta que por qué Jonathan es cumpleañero nos pregunta pregunta por qué el clave nos pone en esa circunstancia y él mismo se contesta para para aclamarla al final al cabo él quiere que le clamemos pero si nosotros somos nosotros porque todos nosotros estamos aquí los que están viendo el video somos personas que si tenemos todo se nos olvida Hashem y no le clamamos no le clamamos entonces si vamos a ver el creador que decimos que todo es para bien pues al final los problemas son para bien porque porque te acercan a él si no tuvimos problemas ni le clamamos si no tuvimos problemas antes de hacer techuga donde estuviese ahora mismo cada uno de ustedes sabe donde estuviera ahí es donde la enfermedad ahí es donde la enfermedad nos acerca todo acerca Dios nos libre de la enfermedad Dios tenga misericordia de nosotros y con este deseo de pensando que no tenemos que si no tenemos eso vamos a morir vamos a obtener la salvación orando con ese fervor dentro es que obteremos la salvación cuánto tiempo hablé alguien sabe 20 minutos no ¿quanto tiempo? no sé ¿cómo hay 10 minutos? ¿para adelante ya? no, no le he parado porque yo no sé cuánto hablaba porque no puedo verme yo aquí ¿termínate? ¿no? como 15 minutos ¿sabes aquí? vale buenas noches y voy a terminar este este shiul con esto el esclavo una persona que tiene un amo no se preocupa por las cosas del hogar no se preocupa que si tiene comida que si tiene que pagar luz tienen que pagar el agua no necesita no, porque ya es esclavo ya sabe que el amo te lo tiene que dar so así mismo si ponemos nuestra confianza en Hashem no tiene por qué preocuparte so vamos a orarle a Hashem como si cada cosa que necesitáramos nuestra vida y nuestra vida después de esta vida depende de lo que le estamos pidiendo a Hashem y que sin él no podemos hacer nada entonces ahí vamos a aclamarle de verdad con un corazón contricto como dice el rey David y van a llegar las salvaciones Asako Baru Buenas noches Asako Baru Gracias.